le dijo a la bebesita, está buscando tu pantallita, porque ellos tienen en la cabeza todo el tiempo pantalla y que hacen, no te voy a dar mi pantalla, ellos piensan así, yo no te voy a dar mi pantalla estamos dando pantalla a ellos porque les celebramos todo Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4 pues el team Agua está planeando que hacer tras la salida de bebesita están viendo que no les está funcionando la estrategia que llevan y empiezan a planear que hacer tras la salida de bebesita Guti empieza a hablar con Amelaza, Robby y Alfredo Adame de que no hay que darle pantalla al cuarto tierra porque ellos celebran todo ellos como team Agua le están celebrando todo al team tierra y por parte del cuarto tierra no festejan nada del team Agua ya como hemos visto en cada eliminación o pruebas de líder pues los del team Agua algunos si festejan pues si estas victorias de ellos pero cuando gana alguien del team Agua o Fuego el cuarto tierra no hace nada, los ignora y se van entonces Guti está planeando esto para que sea igual de que pues ellos igual no les den pantalla al cuarto tierra que si ganan algo no festejar, solamente darse la vuelta e ignorarlos así como ellos lo hacen y pues ya de ahí cortaron las cámaras, no se vio más tú que piensas claro, pero nosotros si les estamos dando pantalla a ellos porque les celebramos todo o sea todo el tiempo les celebramos todo y eso tenemos que cortarlo ya ahora y ahí cortaron así que tú piensas está buena la estrategia de Guti o no vamos a ver vamos a ver